Hola muchachos, buenas noches, buenas noches, mi nombre es Lola Martínez y bienvenidos a nuestra nueva sección Hablemos de Cine Ah, ya, 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 Cinema Espectacular Hola, buenas noches amigos, mi nombre Lola Martínez y bienvenidos a su nueva sección Sí, se me fue el pedo Muy buenas noches amigos, muy buenas noches y bienvenidos a su nueva sección Cinema Espectacular Y hoy venimos hablando de una película, pues algo fuerte, algo, algo, pues para tomar conciencia Muchachos Se llama, eh, se llama, no me acuerdo como se llama Pero trata de, trata de, 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 ¿cómo se llama la película? Oye Se llama, las elegidas, las elegidas Es que veo tanta película para poderles hablar de, 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 del nuevo proyecto, de nueva sección Que se me fue el tema Pero bueno, la película se llama las elegidas y se trata del trato de blancas La, la, la rebundancia Es de unos tipos que, que, pues que es, pues una familia Empieza así, es una familia, es un chavito como de 19 años Y pues, y, y, y él está encargado de embaucar a las chavitas de la secundaria, bla, bla, bla Oigan, hablando de secundaria, me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria O sea, me vino a la mente, te lo juro, cuando salimos a educación física Que nos hacían que nos pusiéramos el pan Y pues a mí me daba pena Porque no me depilaba las piernas en el que el entonces Estaba bien peludada las piernas Fíjate la secundaria Te acuerdo cuando el maestro de química me reprobó el desgraciado Qué cosa Y hablando de química, fíjate que el otro día, este Una amiga me, me, me platicó que estaba saliendo con un muchacho Y que ya tenía mucho tiempo Y que, y que no hacía química con él Y yo le decía, pues amiga, ¿por qué estás saliendo con él? Pues ya la fregada Y hablando de fregadas también, ahorita se me vino a la mente Que, que casi me vengo en la camioneta de mi papá Vengo en el transporte, no, no de venirme de, 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 de hacer otra cosa, ¿verdad? Pero, este, estaba fregada la camioneta No, o sea, hablando de fregadas Y le dije a mi papá, oye, ¿qué onda de camioneta? Pues está fregada, pues a la fregada tuve que venir en, 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 en Uber Y hablando de fregadas también Me acabo de, me acaban de invitar a un lugar que muy bonito Muy, muy bonito, este Como un tipo balneario que, que se llama la fregada Y dije, no mames, si está fregada la camioneta Como mover a la fregada a divertir, ¿verdad? ¿Pero de qué estamos hablando? Ah, de la película, de la película que acabo de ver, ¿verdad? Entonces eran unas niñas de entre 14 y 15 años que la robaban Que la robaban para, para, para prostituirlas Y, pues, el chamaquito este le decían el negro Y no el negro del, del Whatsapp, ¿eh? Ay, hablando de negros de Whatsapp Fíjense que, que me metieron un grupo En el Face Y mandan cada cosa Que hay uno que, que no está negro Pero está Suculento Suculento Que dije, no mames, está más rico que el negro del Whatsapp Y ahora sí que Whatsapp con este grupo Porque yo entiendo quién chingados me metió Pero sí me doy mis jalones de orejas Cuando mandan mucho video de esos Pero hablando de jalones de orejas Me acordé cuando mi mamá me regañaba Porque no hacía la tarea en la secundaria Pero, pues Ay, no, estamos hablando de la película, ¿verdad? Pero, pues, muchachos, búsquenle en el Netflix Búsquenle en el Netflix, se llama Las elegidas Y les van a traer muchos traumas Y si las han puesto a putear alguna vez Pues se van a identificar Así es que Nos vemos la próxima semana Aquí en su sección Hablemos de cine espectacular Ay, cinema espectacular Ya que tan pendeja que estoy Que cinema espectacular Mi nombre es Lola Martínez Y nos vemos la próxima semana Para más consejos en su televisión Bye Ay, puta Y ya Ya Y ya Yo también